Música Continúa la campaña Ayudemos a Ivana para mejorar su calidad de vida, su mamá continúa la labor de reciclaje y en los próximos días se realizará un concierto para recaudar fondos que le permitan el tratamiento de regeneración celular que necesita la niña. Ivana es una niña feliz, su sonrisa refleja el bienestar que le brinda a su mamá a los 90 Teyes, quien está resuelta a recaudar los 50 millones de pesos que necesita para el tratamiento de regeneración celular en Bogotá que le mejorará su calidad de vida. No, pues muy agradecida, primero que todo darle las gracias a todas las personas, a toda la ciudadanía tulueña y de los municipios aledaños de Ceilán, Bugalagrande, Andalucía, Buga, de todas las partes que se han vinculado a esta campaña porque han contribuido bastantemente a esta situación, a esta campaña de Ayudemos a Ivana y pues solo me queda darle las gracias. Ustedes recientemente también se han vinculado a otras entidades, circos. Sí, el pasado sábado el circo de los hermanos Zavala se vinculó, hicieron una función y todas las personas que entraron allí, todo lo que se recolectó fue para Ivana. Con ellos pues muchas gracias, también diferentes empresas de diferentes entidades, colegios que llaman a donarme almacenes, que llaman a donarme su reciclaje, que me compran las manillas, que me hacen consignación en la cuenta, que también me hacen donaciones en la alcancía, que se hacen cargo de alcancías. Bueno, son diferentes cosas las personas que también se han vinculado, brindándome su apoyo, digamos, dándome ideas, diciéndome vamos a hacer allí o que me llaman para algún pueblo para hacer algún evento. La solidaridad con esta madre y su hija ha crecido cada día respaldando su empeño en lograr la meta. Por lo menos el domingo vamos a estar en Palma Seca, allí hicieron un punto de recolección como el que está allí atrás y vamos a estar haciendo un sancocho y un bingo, vamos a estar allá pues también recolectando fondos, en Ceylán también hemos estado, en San Pedro, bueno, en diferentes partes hemos venido, se han venido vinculando pues las personas con la campaña de la niña. Quienes deseen dar su donación a Luzneidy pueden acercarse a los puntos de donación. Tenemos en este momento un punto de recolección acá en la Alameda, en el Polideportivo sobre la Transversal 12, también está en toda la entrada del barrio La Paz, en la panadería Ricuras del Tolima, estamos también en Helados Cremosín, estamos también al frente de la Iglesia de las Américas en Efecti, también estamos al frente del Tomás Uribe, en la cabaña de John, del Hospital Tomás Uribe, y bueno, así ven por diferentes puntos, Efecti del Panamericano, por diferentes puntos pues se han vinculado las personas en décadas, están recolectando las tapitas, las personas que tengan tapitas las pueden llevar allí, allí también yo voy y las recojo, entonces pues sí, vamos por diferentes partes y todavía pues espero muchas personas que se puedan vincular de cada barrio, que me den la oportunidad de poder ir a hacer el punto de recolección, la verdad es que aprovecho este medio para disculparme con toda la ciudadanía, porque pues yo inicialmente les dije que yo lo recogía, pero resulta que yo soy sola en una moto que la recojo, no tengo pues quien más me ayude, a veces hay personas que me donan su transporte, pero pues gracias a Dios son muchas personas las que me llaman y no alcanzo pues a llegar, si de pronto me pueden colaborar trayéndomelo a los puntos de reciclaje, pues que Dios les bendiga porque la verdad no es que yo no quiera o que ya no me interese, sino que es que el tiempo no me alcanza y el transporte tampoco me ayuda.